¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mande jefe. Excelentes. Gracias, jefe. Joven, joven. Compre sus hierbitas, mire. Tengo albahaca y herbabuena fresquecita. No, 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 sáquese. Bueno, entonces, ¿me da pa' un taco? Vieja pediche. Chamaco grosero. Un poco más de respeto. ¿Qué cree que le gusta andar mendigando? ¿Y tú qué pedo, güey? Señora. Sí, patroncito, ¿cuál quiere? No, no se haga caso. Muchas gracias, gracias. Mire, llévese un cilandrito. No, 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 que eso. Ya con eso se puede ir pa' su casa. Que Dios lo bendiga. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Aprovecho. Gracias. Échame otro asos. Súbete al camión. No sabe quién soy. Sí, Capitán Robles. Lo sabemos. Qué fregados. Vas a decir dónde está Fausto Calván. Por un nuevo día en Juárez, todavía no lo atrapan, pero lo van a agarrar y no se va a dejar que se lo lleven vivo. Deberíamos de trabajar con la semana. O aigarlos a detener a Calván. Bueno, si tú sabes que no nos van a decir nada. Fuiste tú, ¿verdad? ¿Qué hablas? Tú sabes dónde estás a esconderte. Tú también. Sí, pero yo no le he dicho nada a nadie. Ten cuidado, Marco. Las cosas están por cambiar y... Pues... Escoge bien a tus amigos. Saludos, Capitán. ¿Qué te llama? ¿Qué te llamó? ¡Qué te llamó! ¡Muchas gracias! ¡Cálló a cincrean! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a ti! ¡Muchas gracias a ti! ¡Muchas gracias a ti! ni de que nunca conocías de Armando García. ¿Armando García? ¡Tres! ¡Tres! ¡Muchas gracias a ti! ¿Has? ¡Tres! ¡Aquí te llamé! ¡Muchas gracias a Peter Cordero! ¡Notes! Sí, Peter Cordero, Armando García, es el mismo tipo. Cuando su hijo y su hijo se mudó a Nueva York, cambió su nombre para entrar. Pero su nacer era Armando García. Él estaba enviando el dinero para él mismo. Dijiste que él estaba solicitando un pasaporte. Un pasaporte de Venezuela. Sí, claro. Cordero se aplicó para reestablerse su ciudad de Venezuela, y la ciudadanía de Venezuela, y nos fuimos más felices de obligar. Under el nombre Armando García. Es cierto, pero hay algo extraño en su solicitud. Él ha pedido el pasaporte en la ciudad de México. La ciudad de México? ¿Por qué? No, pero él tenía que comprarlo ayer, en nuestra infancia. Él había pedido un viaje de México a Caracas esa noche. ¿Te traje un poco de comida, hijo mío? No, no tengo hambre, padre. Tal vez la tendrás después. ¿Me permites ver tu Biblia? ¿Está en inglés? Sí. Yo me he estado enseñando yo mismo. Isabela, mi esposa y yo íbamos a ir a... a Nuevo Mundo. Queríamos comenzar una familia, una vida nueva. ¿Estás listo para confesarte? ¿Estás listo para confesarte? ¿Estás listo para confesarte? Indomine Patrice et Philippe, et Spiritus Sancti. Amén. Perdóneme, padre, porque he pecado. Padre, yo... yo maté a un hombre. De verdad me arrepiento. Y le ruego, le ruego, padre, por el perdón de Dios. No. No te puedo otorgar la absolución por un asesinato. Padre, fue un accidente. Yo no quería matar al señor. Pero lo hiciste. Por favor, padre. Debe, debe de haber alguna manera para recibir el perdón de Dios. La única manera de regresar a su gracia es a través de la penitencia. Sí, claro, haré lo que sea. Pero tú no tienes tiempo para nada. Mañana. Mañana te van a colgar. No, hijo mío. Me temo que el diablo te espere del infierno. Que Dios tenga misericordia de tu alma. ¿Cómo están tus piernas, papá? Igual. Ya mañana me llega tu dinero, ¿eh? Yo creo que me va a sobrar un buen cacho. A ver si ahora sí compramos el piano, ¿no? Uno que suene bonito. Con las manos teniendo tus guías, ¿crees que voy a poder tocar? No, y menos si sigues tomando. ¿Estás trabajando? Ey. Ten cuidado. Está bien, hombre. ¿Pues qué me va a pasar? ¿Qué mamás ten cuidado? Está bueno. Ya mueve, papá. Grande, señor. Llevo esta, ¿eh? ¡Oh! Me llamó Manzón. Es el detective Morgan. Ask him if he's heard of the deaths of Mr. and Mrs. Alfaro. Sí. ¿Qué cosa tan terrible? This was found at the crime scene. Did he sell it to Mr. Alfaro? No, él era estrictamente católico. Venía a la tienda de vez en cuando, compraba unas cosas, pero a él ni muerto lo hubieran encontrado aquí. He says Alfaro was a strict Catholic, came into the store now and then to buy some things, but he wouldn't have been caught dead back here. Did he sell it to anyone else? ¿Sabes si lo vendió a alguien más? Yo no sé qué compra a quien. Además, yo ni siquiera creo en esta mierda. He says he doesn't keep track of who buys what and he doesn't even believe in this shit. Is that why he has the tattoo? I got drunk one night, woke up, it was there. You tell me. ¿Te llamas Manzón? Sí. Sí, era. Ah, coño. Eres la hija de Andrés. Hey, hey. We're doing great in English. You live in Miami. Why you no learn Spanish? Because me too busy making a living. Is there anything else you can tell us? Anything that will help us with this case? Yo no sé nada.